Quiero destacar uno de ellos por la importancia económica y es la autorización para la convocatoria de las ayudas de la PAC, de la nueva PAC. Son 643 millones de euros con arregla a una serie de programas que son el régimen de ayudas de pago básico y pago verde, las ayudas asociadas a la agricultura, las ayudas asociadas a la ganadería, el régimen de pequeños agricultores, la ayuda nacional a los frutos de cáscara, las ayudas correspondientes al agroambiente y el clima, la producción integrada de tabaco, la apicultura o la ganadería extensiva de calidad. Se ha autorizado esta convocatoria y a partir del principio de febrero los ciudadanos, los agricultores y los ganaderos pueden ya proceder una vez que esta convocatoria está autorizada, está aprobada.